El motivo de la rueda de prensa es que habíamos hecho alguna comunicación a través de redes sociales por las actuaciones que se referían a la Feria de Málaga de este año. En esas actuaciones, nosotros reflejamos en las redes sociales que había ciertas actuaciones que nos parecían desproporcionadas, que además eran de artistas que no eran artistas que a lo mejor estuvieran ahora para esos cachetan elevados y que además había una simetría enorme entre esto y lo que se pudiera haber generado con esos recursos en cuanto a promocionar la cultura local y los artistas locales. A raíz de esa publicación tuvimos unas conversaciones con determinadas personas que pertenecían a grupos musicales que actuaban ahí o representantes de los mismos, en las que se nos señalaban que los cachet no correspondían con lo que cobraban los artistas. Vemos que ha habido diferencias importantes en algunas de las actuaciones. Todas no las hemos podido contrastar, pero aquellos artistas que se han prestado y que se han realmente molestado porque figurase seis importes nos han informado que había unas diferencias apreciables. Bueno, se nos dijo incluso que algunos costes de esos grupos iban referidos a equipos de sonido, pero esa partida está al margen e incluso en el pliego se establece que todas las actuaciones de artistas locales que iban reflejadas. El equipo de sonido lo asumía el ayuntamiento. Esa información no era una información privada como pretendía hacer creer la empresa y como así se ha dirigido a nosotros por carta diciéndonos que era información confidencial. Esa información confidencial pudiera ser en el momento que realizas la oferta para un pliego, para cumplir tal, pero en el momento que se adjudica esa información forma parte de una contratación pública. Y revisando todas las contrataciones que se habían hecho referidas a eventos durante el Ayuntamiento de Málaga en los últimos años, pudimos ver que el número de eventos que se estaban realizando estaban al 90% cubiertos los contratos de más de 100.000 o 200.000 euros por la misma empresa, además de un montón de pequeños contratos menores que también se prestaban por empresas del mismo grupo. Muchísimos de los contratos, y en concreto podríamos decir las cabalgatas de Reyes, ya desde el año 2011 se vienen prestando por contratos en exclusiva a la empresa Mundo Manager S.A. Se pedía del pliego una determinada carroza con determinadas dimensiones, determinada forma, determinada ornamentación e incluso unos grupos de animación determinados para que simple y exclusivamente lo pudiese prestar esta empresa. Consideramos que esa forma de realizar los pliegos, de realizar la contratación, está vulnerando el derecho a la competencia, cuanto menos, y la libre concurrencia en la contratación pública. Y el hecho de que sea una administración pública la que permita este tipo de conducta y este tipo de actuaciones nos parece lamentable, pero también nos parece que puede rayar lo ilegal. También encontramos algunos convenios que nos han llamado la atención, de colaboración, por ejemplo, al último de la serenata de la Luna Joven, en la Plaza de Toros, que la Diputación de Málaga cede al Ayuntamiento para realizar estos conciertos y que el Ayuntamiento gratuitamente cede a esta empresa también, aparte de otorgarle una subvención para apoyar la actuación, y en este caso fue la actuación de Vanessa Martín. Que se realice de una manera más abierta, más transparente, que no se vulnere la capacidad de la libre concurrencia y que se permita a otras empresas optar a determinados eventos en la ciudad de Málaga.